El sentirse solo tiene que ver con la vulnerabilidad en la que se encuentra un paciente atravesado el COVID, porque si bien hay muchos pacientes que no tienen síntomas o que tienen pocos síntomas, también en ellos existe un sesgo de tristeza y de preocupación de cómo su organismo va a responder ante este virus, que bueno, que ya tenemos tanta información durante este tiempo, y sabiendo otras experiencias, y en la medida en la que, bueno, sabemos de otros casos y de otros pacientes que se les ha ido complicando, inevitablemente genera preocupación, miedo y tristeza. El síntoma de la tristeza es un síntoma que forma parte de esta enfermedad. Porque sentir el organismo vulnerable y pensar en la muerte como una posibilidad hace sentir mucha soledad, más allá de estar acompañado o no, hace sentir esa soledad de la felitud, que todos sabemos que nacemos y en algún momento morimos, pero en esta situación de enfermedad y de COVID nos ponen como más cercanos a plantearnos nuestra vida, qué hicimos, qué pudimos concretar, qué tenemos pendientes, si tenemos deseo de seguir viviendo, por qué. Es muy complejo atravesar el COVID, ¿no? Y hay personas que lo están atravesando con mucha tristeza y con síntomas psicológicos que son importantes y que son importantes ocuparse, porque eso invita también a una reflexión de qué nos pasa, ¿no? Yo concluyo dos cuestiones muy importantes. Una es que cuando la posibilidad de muerte se hace presente en un paciente, es muy importante que la familia, el paciente y los médicos piensen de alguna manera que esa persona pueda despedirse de sus familiares. Los protocolos nos han puesto como en una situación muy complicada de no perder el contacto físico e inclusive se ha prohibido velar a un familiar y la sepultura cambia totalmente. Entonces eso nos impacta, nos afecta muchísimo. Y esa persona que se va, que se nos va de nuestras vidas, tiene derechos. Y eso es algo que tenemos que ver, la manera de analizar. Yo creo que se ha ido flexibilizando, pero falta flexibilizar en ese sentido para que una persona pueda tener los últimos días, las últimas horas de su vida, que hay conciencia en muchos de los pacientes, poder tener cercanía con el familiar, con los cuidados que se necesiten, o de la manera que sea necesaria, pero es necesario. Y es importante que también pensemos que estamos naturalizando la muerte como un hecho que pasa y que se va el familiar, se va el vecino, se va el amigo, y que inmediatamente nos tenemos que reponer cuando naturalmente no tenemos esa capacidad. Necesitamos atravesar el duelo que nos impacta la pérdida de una persona. Gracias. 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 Gracias.